Hoy te ve la noche, viendo estrellas. Miren la postura que tengo yo, la postura que yo tengo que decidir ya para ver estrellas. Hola al señor, me he leído una cámara muy buena, se van de puta madre. Aquí tenemos a Belén. Hola Belén. Hola, ¿hace ti algo? ¿Qué? Nada, ¿es Paco? ¿Había algo? Algo. Vamos a ver la cámara para ver las estrellas, vaya flipazo que sea de aquí. Ya se ha conocido como molado. Utututututuuuu. Uuuuuy. Ya se ha visto esa. Uuuu. Ya se ha visto esa. Ya se ha visto esa Belén. Si, si, si. Mira, 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 mira. Uuuuuh. Dios Santo. Uuuu. 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 Madre mía. Uuuu. Que hermosura. Desde el alto de Roldán. Uuuu. Ya se ha visto esa. Si. Uuuu. Ha visto esa Belén. Si, si, si. Uuuu. Espere, mira, mira, mira. Uuuu. Dios Santo. Uuuu. 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 Madre mía, que hermosura. Desde el alto de Roldán. Uuuu. Madre mía. Uuuu. Escucha, no hay camino, no, no, por la derecha no se puede ir, no, hay que ir por el salto Es interesante, ¿estás a saltar? Camero, vamos de escándalo Dí algo Dí algo, envidio ¿Envidio? Me cago en el San Lorenzo y las lágrimas en los meados en la mano de los perros Los eventos, los eventos que crea aquel muchacho con a la una